A ver, aquí estamos haciendo un cáliz con el estéreo, a ver si lo hacemos funcionar. Nunca lo había echado a salar porque no estaba conectado de la batería. Ahorita vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A propósito, Elisa Chang estaba bailando el otro día. A ver, vamos a ver. Vamos a bailar. Y aquí afuera casi no se ve nada, lo cual significa que se le puede subir más. Los bajos no están jalando, va a ser por el amplificador, tengo que checarlo y jale. A ver, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.